Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal espero les guste no olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en twitch para mas contenido Bingo me das cringe, me das cringe Me das cringe Venga venga que no te hayan ni uno solo, tu puedes papi Vamo chavo Venga tu puedes sin que te hayan ni uno solo Uy estas muy wanted, no la piquees papi No la piquees papi, estas muy wanted, estas muy wanted A ver tus cuchillos de zorra, a ver tus cuchillos, a ver tus cuchillos, filo de puta Mira, ahhh Bro eres una gordo, como conseguiste esos cuchillos Ya vi, ya vi Y tu dijiste, ay si gano los cuchillos te los voy a donar porque soy alto fanboy tuyo y nada Me das cringe Leo ¿Donde? En trenes, papu ¿Palo? ¡Palo no! Hola, son guapos ¿Cuanto valen esas dagas del orto? 150 dolares ¿150? Vamos a sacarlo ¿Vale? 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 100 dolares 100 dolares 100 dolares ¿100 dolares valen? Si, la verdad que si La verdad es que por cambiarme todo mi inventario Por una bayoneta Agua brillante Que es una azulita ¿Como esta? ¿Cuanto vale esa? 300 dolares Uuuu Bro, pero con eso ya te da paz Que... Juega mal en una PC de cartón porque quiere Porque plata hay Porque... Leo no me paga mi sueldo Aaaaah Oh Te odio, primbo Te odio, ¿no? O sea, es que te odio a un nivel O sea, es tremendo el nivel al que te odio O sea, pero te odio No te quiero volver a ver en mi vida Te odio Te odio, te odio, dale, 1,2,3 No está Jajajaja Bro, mi cuchillo es todo humilde, es el de la mantequilla. Estoy triste. De la mantequilla, dije. Ahí se ve la humildad, pe. De hecho, hay un cargador que está rotando ahorita, bro. ¿Mande, mande, mande? ¿Qué dijiste? Hay un cargador que está rotando. Esquil. Tiene que poner esquil, claro, en el chat. ¿Quién la estás rotando? ¿En un stream o cómo la cosa? Claro, es un stream, bro. Es un stream. Y quieres poner palabras y según eso, va rotando, bro. También yo diría que te metas, huevo. Cosa que, mira. ¡Ay! No puede ser, me agarro. Mercados negros y sucios, como dices tú. No, pero, o sea, si no hace nada, es para que... Si no quieres jugar el skin de contra, lo vendes en Steam y ya te comienes algo de arroz, pero no sé. ¿Y si yo solo quiero plata? Tanto, puta madre. Pero tienes que matarte, viejo. O sea, yo lo único que quiero en este mundo es un buen fajo de billetes. O sea, poder dormirme con un fajo de billetes, no con un oso, con un fajo de billetes. Ni con una mujer, ni con una chica, nada. Un fajo de billetes. Por eso, ahora es tu OnlyFanking, vas a tus patas. Que no, pingo, entiéndelo. Ese tipo de mercado no es mío. Si es tuyo. Es adaptable. ¡Ja, ja, ja! Ya te filo la puta. Te cacharon, wey. Si no te lo haces con ese skin de mierda que llevas... ¡Uy puta de la wea! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta de la wea! ¿Cuánto le haces que el otro? Lo dejé a one death a un tiro. Fuera que tiro, wey. El 85 le he bajado. Es un perro asqueroso, wey. Tengo, mejor dóname skins, bro. I need skins. Joder puta. ¿Por qué no te cambies el nombre a pinga? Gorda. Porque ese te va a hacer el agua a la boca, si lo hago. ¿Qué raro que digo? No te pegan uno acá. Otro de acá. ¡Oh, he tocado! ¡Hoy tocado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Cállate! Eres un tóxico del orto Eres una tóxica Eres una tóxica Luego tienes la foto ahí de una tóxica Ay cabrón Siempre salvando al pingo Ya pues, 50 dólares por tus facas De una Al Paypal de una Al Paypal de una bro Es que sea humilde, sea humilde 85 te la dejo Puta, no me tientes Casi lo que tengo en Steam Me avisa Nada cabrón, un tiro todo Su puto aguanta porque me dio Porque si le pegue Ahí enfrente de ti, enfrente, enfrente Enfrente, pinga ¿Lo viste pinga? Ahora que no Si, lo acabas de ver pasar Está en punto yo No lo vas a faquear en broma No lo vas a faquear Tú sacas nada más donde adorno ¿Dónde estás, güey? Estoy preocupado Claro, ya por atrás, vamos a ver ¿Te imaginas que lo faquea a mí, güey? Sí, lo más ¡Ah! ¡Ah! Creo que me voy a volver a streamer profesional del Counter Strike Pero, pues, tiene que ser bueno, bueno, pero ¡Cállate, gorda! Tengo más level con tú, mi amigo ¡Ah, güey! ¡Pájaros! 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 ¡Ah, pura pistola! ¡Yo no me... ¡A pura pistola! ¡A pura pistola, zorra! ¡Agárrala, agárrala, tío! ¡No me van a terminar echando! ¡A mí también, güey! ¡A mí también, güey! ¡No te vas a ir! ¡Oh, ¿y qué? Se cae a pedazos, pues... Los tics, la verdad, no me van bien Vamos, vamos, vamos shirt al contra de aquí Esta gente no quiere... Ser tranquilo Tengo otra de dejarlo Ringo, la verdad, tienes una foto muy boja en Whatsapp, eh Me gusta mucho Lo sé, lo sé Está normal Pero, en las... Puedes pasar tú, OnlyFans Puede ser, puede ser. Oye, oye, estaba guapo el streamer, ¿a que si? Es lo hable el puto. Me chingue el peño. Tengo miedo De decirle Que la quiero Tengo miedo Oye, pingo, la chabonera ya estaba bien, ¿si o no? Si, es un puto sim, pero ¿qué le puedo hacer? Ya había sido... Iban dos hombres que hosteaban, ya tocaba a una mujer. No llegaste cuando le dije que tenía una linda sonrisa y me la ligue. Ay, que... Y se rió y dijo... Ay, muchas gracias bebé. Y yo... Ya ves como soy. Soy tóxico con los hombres como tú. Que son unos filos de puta, pero con las mujeres soy un amor. Soy un Romeo. No, mami... Cuanto le metí... 27 no... No, mami... Esto es que me muero. Esto es que me muero desde el... Me he caído a pedazos ya... Su puto madre... ¡Suscríbete! La verdad te caes a pedazos Ay, Leo, la verdad es que no se puede, güey, contigo, eres muy malo, güey Solo tienes que matar a uno, güey, solo tienes que matar a uno y el otro me lo hago fácil Estoy muy triste, la verdad No sé, yo también Me tratas como una cualquiera Eres una cualquiera Bro, haz algo, güey ¡Bingo, cálmala! Es que eres muy competitivo, eres muy tóxico Eres un competitivo tóxico de mierda Pero es que no es que ni que fuera tan difícil, güey ¡Déjame, Kingo, déjame! Me metes mucha presión, no puedo Comete esta ¡Toxicidad! ¡Fuera! ¡Mala vibra! ¡Fuera! ¡Toxicidad! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, la verdad es que me caigo pedazos ¡Oh, puta madre! ¡teriormente! ¡Fuera! ¡Nos fall iría conmigo! ¡Fuera! Dios mío conmigo! ¡Fuera! ¡Haz된 la posibilidad de registrar y destruir Aguanta,시� Stephen inger, perdónome Si Easy Carry 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 Easy Carry